Hola, hola, queridos bienhechores de los misioneros de Guadalupe, queridos hermanos que sintonizarán esta reflexión, sean bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que en tu inescutable providencia quieres asociar a tu iglesia la pasión de tu Hijo, conceda a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre, el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Dios, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha venido rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará cada uno lo que merece en sus obras. Yo les aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán, sin haber visto primero llegar a un Hijo del Hombre como Rey. Los queridos hermanos, debemos aceptarnos como somos con honestidad, debemos madurar y encontrarnos, encontrarnos con Cristo. Nadie puede hacer lo que Cristo dice, renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo, si no se conoce a sí mismo. La primera cualidad para hacer todo esto que dice Cristo en el Evangelio de hoy, 9 de agosto, es conocerte a ti mismo. Tienes que renunciar a algo para ganar otra cosa, si no, nunca lo vas a conseguir. Tomar tu cruz, seguir a Cristo radicalmente, el Señor. ¿Qué podemos hacer para aceptar que es como somos y así poder madurar más a raíz del encuentro con Jesús? ¿Qué podemos hacer? Pues entrar en tu interior, verte a ti como en un espejo, aceptarte como eres, sin miedos, sin ansiedad, sin depresión, haciendo una opción por preferencial por Cristo al Señor. Entonces sí podrás hacer todo esto que dice Cristo, ¿no? Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a uno a cambio para recobrarla? Las cosas materiales pasan, son efímeras, son pasajeras. Lo único que permanece es aquellas cosas inmateriales que no las puedes comprar con ningún dinero. La bondad, el amor, la empatía, la generosidad, el amor, ¿no? Los hermanos, eso nunca lo puedes comprar con nada. Eso se da gratuitamente y de la manera con que da las que esas cosas inmateriales también las recibes. Entonces, el ciento por uno, como dice Cristo, ¿no? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.